En pasadas horas, un camión cisterna se incendió en la localidad de Ibibobo del municipio de Villamontes. Datos preliminares señalan que el conductor del vehículo perdió el control del mismo y sufrió un vuelco de tonel. De acuerdo al breve detalle, se tiene que el personal de tránsito a Villamontes ha llamado de gente del lugar, se ha constituido a la localidad de Ibibobo, a inmediaciones del cruce con la comunidad de Esmeralda, aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad benemérita de Villamontes. En el lugar, de acuerdo a la versión de transeúntes, de conductor y otros vehículos, ellos manifiestan de que este camión anteriormente detallado habría perdido el control y lo que habría producido un derrape y un vuelco de tonel. Después de haber avanzado o haber hecho este vuelco más o menos unos 45 metros fuera de la capa asfáltica, habría quedado en un punto de descanso y ahí se habría incendiado el vehículo prácticamente de cisterna Ante ello, la dirección de tránsito informó que producto del suceso, una persona de sexo masculino perdió la vida. Sin embargo, el hecho se encuentra en proceso de investigación. A otros 15 metros aproximadamente se encontró el cadáver totalmente calcinado del que se presume era el conductor de dicho camión, de dicho cisterna. Lo que tenemos como datos es de 35 años de edad, el probable conductor. Obviamente no se han podido hacer más pesquisas, más indagaciones, uno, por la hora, y dos, porque como les señalé anteriormente, tanto el cisterna como el probable conductor se encontrarían totalmente calcinados.